terrible un rayo mata nueve niños mientras jugaban al fútbol nueve niños entre 13 y 15 años murieron la pasada noche en uganda mientras jugaban al fútbol por el impacto de un rayo en los alrededores de la ciudad de arwa al noroeste informaron hoy las autoridades de la cruz roja uno de ellos murió en el acto mientras que los demás fallecieron poco después de ser trasladados inconscientes al hospital de referencia regional de la ciudad según la portavoz de la policía en el noroeste de uganda los menores disputaban un partido de fútbol cuando fueron sorprendidos por una tormenta eléctrica las autoridades locales indicaron que tres niños que también participaban en este partido han conseguido sobrevivir y están hospitalizados en un centro de salud pero aún no han publicado más datos sobre su estado la policía informó a efe que las autoridades están investigando este trágico accidente y por eso aún puede que no se haya compartido más información con la prensa este tipo de accidentes mortales son habituales en uganda donde las tormentas eléctricas son frecuentes y a menudo imprevisibles muy triste esta noticia